Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy y hoy es el día especial en el que por fin les traigo el primer especial del canal ya que ya pasamos los 2000 suscriptores, además de que ya les hice una promesa de que lo haría si entraba al programa de socios de El Liste, así que lo hice y en el video de hoy voy a contestar las preguntas que hice en un video y en un post donde preguntaran cualquier cosa sobre mí, así que no los entretengo más y vamos a las preguntas. Generalman nos pregunta, ¿estarías dispuesto a hacer colaboraciones? ¿Cuánto te has demorado en completar al 100% una campaña? ¿Qué piensas sobre el sistema de emparejamiento del juego y para cuándo el Discord del canal? Bueno, primero para hacer colaboraciones sí perfectamente, solo falta que me contacten por el play o por Discord, generalmente para completar una campaña si son pocos niveles, porque si no pasan de 35 niveles me tardo como 4 horas de juego. Después, ¿estás seguro que El Liste tiene sistema de emparejamiento? La verdad es que al juego le hace falta uno bien hecho. Y lo del Discord, yo la verdad lo veis necesario porque en el Discord del Liste Latam me gusta bastante, la gente es muy buena y muy unida y no sé, me gusta, no veo necesario un Discord personal al menos por ahora. Espartan092 nos pregunta, ¿por qué decidiste subir videos a YouTube y qué es lo que más disfruta de tener una comunidad en YouTube? Decidí subir videos a YouTube porque me encanta mucho jugar videojuegos en general y me gustaría, bueno, siempre me ha gustado y he tenido las ganas de compartir mis gustos con los demás, además de que en medida de lo posible, si logro crecer lo suficiente, preferiría vivir de esto, pero solo el tiempo lo dirá. Y lo que más me gusta de tener una comunidad en YouTube, cuando me dejan un comentario, tanto los positivos, bueno, la verdad es que solamente los positivos, los negativos directamente los borro, pero por ejemplo, aunque digan algo malo de un video, pero que tiene objetivo de retroalimentar y ayudarme a mejorar, la verdad es que ayuda un montón. Y eso es algo que me agrada mucho de subir videos a YouTube. Sebas Rodríguez pregunta, ¿cuál fue la campaña que más tardaste en completar? Felicidades, es un grande, tú también eres un grande. Y la campaña que más me tardé en completar, si no me equivoco, fue Túnez con el Eje porque cuando la estaba completando era nueva en el liste y no sabía muy bien cómo funcionaba la cosa. Juan Guerra pregunta, ¿de qué país sos? De Venezuela. ¿Y qué campaña te gustaría que añadan en el liste? Pues diría que Irak. Darker1809 pregunta, ¿crees que añadirían el tanque mouse y el T35 al juego? Bueno, el mouse está, pero como te digo, no es jugable porque lo metieron en un evento y el T35 no sabría decirte, pero si lo llegué a meter quizás ya sea como un premium en Moscú, quizás, pero no sabría decirte. FrancoCoginir pregunta, ¿cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu campaña favorita? ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Bueno, mis juegos favoritos, he jugado muchos y muchos son muy buenos, pero diría que entre todos estaría el Nier Automata, el Devil May Cry 5 y el Dragon Quest XI. ¿Cuál es mi campaña favorita? Estoy entre Túnez y el Pacífico. ¿Y cuándo es mi cumpleaños? En diciembre. Argelos23 pregunta, ¿cuánto crees que necesite mejorar en Listed para que pueda estar entre los mejores juegos shooter de la Segunda Guerra Mundial, como Hellen Luz o Battlefield? Yo creo que, bueno, o sea, la verdad es que en Listed tiene muchas cosas a mejorar. En Listed no es una franquicia como Battlefield o no es un juego tan detallista en ciertos aspectos como Hellen Luz, pero yo creo que una cosa que sí le hace falta en Listed para que mejore un montón serían las animaciones. Si al juego le agregan muchas más animaciones, quedaría súper calidad. Javier Hernández nos dice, felicidades hermano, merecido, de pana tu canal, fuera de chinas. Es bueno, la verdad. Sería bueno que hicieras videos jugando, no importa que el video dure 20 minutos. ¿Qué hacemos para jugar unas partidas? Tengo PS4. Bueno, primero, aunque tú llegues a ver los videos de 20 minutos, te aseguro de que casi el 90% de las personas que ven mis gameplays no pasan de los 3 minutos, así que la verdad es que no me saldría rentable. Pero sí me he dado cuenta de que es bueno que haga gameplays, o sea, es rentable y me gusta hacerlo. Y para jugar en PS4 conmigo, bueno, en la descripción de todos mis videos está mi nombre de usuario, así que ustedes me escriben primero y después me mandan una solicitud y ahí quizás los meta a un grupo en el cual juego con otros amigos en Listed. Y bueno, ahí solo falta que me contacten. Leonardo Garduño pregunta, ¿se puede esperar un en Listed pero basado en alguna guerra actual o del 2000? Yo diría que sí, pero habrá que esperar muchos años para eso, porque los mismos desarrolladores han dicho de que por ahora solo se quiere centrar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termine la Segunda Guerra Mundial, ahí ya después irán a, me imagino, a guerras futuras. Pero, como te dije, pasará bastante tiempo para que eso llegue a pasar. Julián García pregunta, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Qué juegas además en Listed? ¿Y si lo he llegado a probar en PC? Bueno, mi juego favorito, como ya he mencionado, no tengo porque he jugado muchos que son muy buenos, así que no me puedo decidir. ¿Qué juego además en Listed? Por ahora, Devil May Cry 5 y War Thunder. Y voy a decir Henshin Impact, pero la verdad es que lo borré hace poco. Y si he probado a jugar en Listed en PC, la verdad es que no lo he intentado, pero creo que mi laptop sí es capaz de correrlo. Hasta un microondas puede correr en Listed, pero la verdad es que nunca lo he intentado, simplemente no he tenido la necesidad. Y D, tremendo nombre, nos pregunta, ¿cuánto juegas al día en el Listed? ¿Y cuáles son tus tips que darías al jugar? Bueno, ¿cuánto juego al día? La verdad es que depende de si estoy de humor o no jugando en Listed, porque la verdad es que lo he jugado bastante y estoy medianamente quemado. Ponte, hay días en los que solo me juego una o tres partidas, nada más que todo para completar los retos diarios. Pero hay veces que sí me juego un montón de partidas con mis amigos, pero más que todo juego mucho cuando juego con amigos. ¿Y qué tips daría para los que estén jugando? Bueno, jueguen agresivo, jueguen agresivo y construyan puntos de la aparición. Ivangarversa pregunta, ¿qué es lo que más te gusta en Listed? Yo diría que es la inmersión, porque realmente te hace sentir el juego, más que todo en un principio, aunque también cuando ya eres veterano, te hace sentir que realmente estás en una batalla histórica de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy genial y es una de las cosas que me he enganchado en Listed. Bigote nos pregunta, ¿me inspiraste mucho en hacer videos yo también? ¿Te podría tomar prestar alguna idea de tu video? Sí, obviamente amigo, cualquier cosa solo pídemelo. A Depra Ra nos pregunta, ¿qué beneficios tienes al ser creador de contenido en Listed? Bueno, el caso es que como no hay casi nada de competencia en YouTube y en Twitch o en general de en Listed, si cualquiera se pone a hacer videos y es innovador o trae cosas nuevas a la mesa, perfectamente se puede crecer en las redes sociales, así lo hice yo. Y que, bueno, tienes la posibilidad de que cuando crezcas puedes obtener un partnership con los propios creadores del juego, que te dan más que todo beneficios como, no sé, escuadrones premium gratis, el pase de batalla gratis y cosas así, lo cual es muy útil. Jiménez pregunta, ¿cuál es tu arma favorita de todo el juego? Sin ninguna campaña en específico, sino de todo el juego. Pues yo diría que la MG42 porque se siente muy bien, es muy inversiva, es un arma muy mítica y es muy buena, es tremenda arma. Yo diría que es mi favorita, de verdad. FXDM nos pregunta, ¿cuántos años llevas jugando en Listed? ¿Cuál es tu campaña favorita? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuándo subirás otro video de War Thunder? Bueno, primero, ¿cuántos años llevo jugando en Listed? Ya me estoy acercando al primer año porque yo empecé a jugar en Listed cuando salió en PC4. Mi campaña favorita, ya la mencioné, estoy entre Túnez o el Pacífico, ¿cuántos años tengo? Estoy llegando a los 20. Y si subir otro video de War Thunder, sí, realmente sale rentable subir videos de War Thunder y últimamente me he entretenido bastante jugando ese juego, así que sí, esperen más videos. Miguel Andrés pregunta, ¿muchas felicidades? Y mi pregunta es, ¿cómo encontraste en Listed? La verdad es que no me recuerdo muy bien cómo encontré en Listed, pero desde que lo vi siempre me llamó mucho la atención jugarlo. Y cuando lo vi en PC4, no, yo lo descargué de una y todavía lo tengo en el Play, nunca lo he borrado. Gatoman pregunta, ¿has pensado en hacer directos? Sí, y realmente sí he hecho directos. Yo tengo un canal de Twitch, pero la verdad es que no tengo experiencia haciendo directos, así que no se los he comunicado. Pero si quieren, búsquenme en Twitch y ahí encontrarán el canal, pero creo que no tengo ningún directo subido porque lo que he subido fue ya hace muchísimo tiempo. Pero como ya estoy parte del programa de Socied en Listed, si vuelven a hacer un Twitch Drop, lo más seguro es que sí haga directos, así que solo esperen. JesusGoth pregunta, ¿cuántas horas ya le metiste en Listed? Bueno, un montón la verdad, ya le he metido un montón de horas. Zero nos pregunta, ¿de qué va exactamente tu canal? Te descubrí hace como dos meses y parece que no tiene contenido fijo, no me desagrada, pero ¿qué rumbo quieres quedar tu canal? O sea, llevas como dos meses suscrito y no sabes de qué va mi canal, obviamente de en Listed. En Listed y de vez en cuando War Thunder y otra cosa que me guste subir. Eso es lo que tengo planeado hacer y seguiré subiendo en Listed hasta que me aburra o encuentre un juego que me guste más que en Listed. Lo cual por ahora no he encontrado. TheDarkHunter pregunta, ¿para cuándo el Only? No sé, amigo. Ya ahí después te aviso. Gustavo Javier Apasa pregunta, ¿cuánto te mide el campeón? Crack. Oh, ah, ya. Ah, ahí vamos. Ahora estamos hablando. Mucho más realista. EA nos pregunta, ¿qué comiste hoy? Bueno, arepa. ¿Y qué más? Papas y pollo. Eso fue lo que comí hoy. Dylan Cuenca pregunta, ¿harás una colaboración con Voodoo? Sí, lo más seguro que sí. Incluso yo me he contactado con él. El caso es que la verdad no nos hemos puesto de acuerdo cuándo hacerlo, pero que lo haré, lo haré. Eso ténganlo por seguro. Algún día de esto. Jess Gskins pregunta, ¿algún día jugarás Headless Loose? ¿A ti qué campañas te gustaría que me tiran a futuro en el Listed? ¿Harás nuevos videos tipo memes en el Listed? Bueno, yo creo que si es que llego a tener una PC5, sí jugaré Headless Loose. ¿Y qué campañas me gustaría que me tiran? Bueno, Irak. Y yo sé que estoy seguro que si llegan a meter una campaña a Irak, será en un montón de años a futuro. ¿Y si haré más videos de memes en el Listed? Yo creo que sí. Esos videos de memes son muy divertidos de hacer y a la gente le gusta. Sin embargo, no son demasiado rentables para los que cuesta editar. Un video de memes de, no sé, dos minutos de edición para hacerlo muy gracioso, me cuesta como cuatro horas de edición. Cuesta bastante, pero es muy divertido de hacer, pero tampoco sale muy rentable. De seguro a futuro haré uno que otro, pero no los haré seguido, eso sí. Tacos Bell para los compas pregunta ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuáles son tus niveles en cada campaña? Y esas serían todos saludos de Chile. Un saludo igual, amigo. Yo también estoy en Chile. Mi color favorito, el verde. Mi comida favorita, la arepa. ¿Y cuáles son tus niveles en todas las campañas? Bueno, Moscú con el eje, Túnez completamente y el Pacífico y también Berlín. Ya soy más de nivel 30. Y el resto de las campañas, bueno, en Normandía creo que soy un poquito menos de nivel 10. Y el resto de las campañas en las que están los soviéticos, creo que soy nivel 1 o 2. Ah, bueno, y en Stalingrado con el eje, soy nivel 12. Pero la dejé de subir porque la verdad es que no me gusta Stalingrado. Kokuri Zero pregunta, ajá, ok, voy a usar traductor. Ajá, nos dice ¿Qué piensas de eventos de anime en el listed? ¿Qué es lo que te resulta más divertido de grabar videos en YouTube? ¿Y qué te gustaría hacer en el futuro? Eventos de anime, la verdad es que no me disgustaría, pero no creo que realmente lo llegaran a hacer. ¿Qué es lo que más me divierte de grabar videos en YouTube? La verdad es que la edición y al final cómo reaccionan las personas a tal video, lo cual generalmente es una reacción positiva y a la gente le gusta. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer en el futuro? Bueno, seguir subiendo videos en YouTube y terminar algo que estoy escribiendo. Eso es lo que yo más espero. Zero nos vuelve a preguntar, ¿el eje o los aliados? Definitivamente el eje, siempre el eje. Políticas desde el punto de vista marxista nos pregunta, ¿Aguacate o palta? Aguacate, definitivamente el aguacate. Los que le dicen palta son unos locos. Unión Soviética Socialista URSS pregunta, ¿Cuál es tu tanque favorito de los soviéticos? Ninguno porque yo no juego con comunistas. Keila Paz pregunta, ¿Te gusta Henshin Impact? Sí, definitivamente me gusta mucho Henshin Impact. Sin embargo, es un juego que requiere muchísimo de tu tiempo. Así que después de jugarlo bastante, llega a ser repetitivo y te llega a cansar porque más que todo uno se llega a meter a Henshin, más que todo para completar los retos diarios o no sé qué, y uno se sale. Así que Henshin para mí es un juego en el cual, si no tengo más nada de jugar, me lo vuelvo a descargar y ocupo mi tiempo jugándolo porque la verdad es que es muy divertido y sus personajes son muy chéveres. Bueno amigos, espero que les haya encantado el video. Lo más seguro es que cuando llegue quizás a los 10.000 o yo qué sé, cuando crea que sea conveniente, haré otro especial. Y espero que les haya gustado amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo durante todo este tiempo y espero que tengan un excelente día y que la pasen bien. Chao.